El amor de una madre por sus hijos es el amor más poderoso y tierno que existe en el ser humano. El amor materno es un amor generoso, único, que hace feliz al hijo porque él necesita el amor para vivir, para crecer y para desarrollarse, y a la madre porque ella es inmensamente feliz, dándole todo su amor a sus niños. Hablar con su bebé, acariciarlo, tomarlo en brazos, consolarlo, alimentarlo, lavarlo, o jugar con su hijo o su hija, pone muy alegres a las mamás, que dan todo así, para que sus hijos sean felices. Las mamás le dan la vida a sus hijos e hijas, los cuidan, y se preocupan ellos. Sin el amor de las madres, no podría sobrevivir el ser humano en el mundo. Observa, atentamente, las imágenes de estas madres con sus hijos u hijas. Comenta con tus compañeros y compañeras. ¿Qué hacen estas mamás? ¿Cómo les expresan amor a sus hijos o hijas? Ahora, observa atentamente, los detalles de esta pintura. ¿Cómo es la alfombra que cubre el suelo? ¿Qué figura decora la jarra? ¿Qué está haciendo la mamá de la niña? ¿Dónde están los pies de la niña? ¿En quién apoya su cuerpo la niña? ¿Qué colores hay en el paño que cubre la niña? ¿Por qué crees que el pecho y abdomen de la niña se ven más blancos que sus piernas? ¿Hay pliegues en el vestido a rayas de su mamá? ¿Qué es que la pintora representó adecuadamente las manos de los personajes? ¿Hacia dónde dirigen sus miradas, la madre y la hija? ¿Quién tiene el cabello castaño oscuro? ¿Y quién tiene el cabello negro? ¿A qué personaje no se le ven las orejas? ¿Qué diferencia existe, en la niña, entre el color de la piel de su cuerpo, y el de su rostro? ¿La niña está inquieta, o se ve tranquila? ¿Qué parte del cuerpo se ve en este detalle? ¿Cómo muestran estas manos, que la madre cuida a su hija, y que la hija confía en su madre? ¿En qué lugar está escrito, el nombre de la pintora del cuadro? ¿A qué se parece su firma? Finalmente, ¿desde qué posición observamos, ambos personajes, desde abajo, o desde arriba? ¿Cómo se demuestra el amor maternal en esta pintura? ¿Cómo se dice, la madre cuida a su hija, y que la madre cuida a su hija, y que la madre cuida a su hija, y que la madre cuida a su hija, l late ranta? ¿Qué parte del sujeto? Gracias por ver el video.